Escenas del capítulo anterior ¡Coki! ¿Coki está aquí? Ya sé quién les puede ayudar. Tarde han llegado. Sigan el corazón. ¿Qué es Pesigüay? Imagina ya que te manda yuxísu. ¿Qué es Pesigüay? ¿Nyupay chani? ¡Ari! ¿Qué es Pesigüay? ¡Buenas! Disculpe, estamos perdidos. No sé si tal vez nos puede ayudar. ¡Cai guma chamupe! Gracias. Como les decía, alimentación es muy importante. para todos nosotros. Cada órgano tiene que estar bien alimentado. Pero yo he escuchado que los colores también tienen que ver con la alimentación, ¿no es cierto? ¡Ay! ¿Cómo van a tener que ver con la alimentación? ¿Cómo que si yo me fuera a comer uno de estos? Se me van a poner los ojos verdes. ¡Ay! Tú ya tienes los ojos verdes. Tiene razón. Este verde se llama guayya y sirve para la cabeza. Este... Quiju sirve para el estómago. Todo lo que es amarillo sirve para el estómago. Yura es blanco. Es para los huesos. Este rojo se llama puca. Se llama para el corazón. El chumbo. El chumbo. Sí, para el corazón. Para el corazón. Para encontrar con el guauqui tiene que viajar en el corazón. Bueno, muchas gracias, Ayana. Muchachas, nos tenemos que ir. Se nos está haciendo de noche. No, tú está, madre. No vale. ¿Qué hay pipuñonga para que de chilla? Yo quiero dormir a la chimenea, ya dije. O sea, nosotras somos las que regularmente tenemos frío. Hoy aprendimos que Turcu es color Puca es rojo Quiju es amarillo Guaya es verde Ancas es azul Y Xungu es corazón Escenas del capítulo anterior Buenas Disculpe, estamos perdidos. No sé si tal vez nos puede ayudar. Como les decía, la alimentación es muy importante para todos nosotros. Este rojo se llama puca se llama para el corazón. ¿Y Xungu? ¿Y Xungu? Sí, para el corazón. ¿Para el corazón? Para encontrar con el huauqui tiene que dejar en el corazón. ¡Guau! ¡Cuántos animales! ¡Cuántos animales! Niño, ven, ven un rato, porfa. Disculpa, ¿sabes cómo llegamos a la carretera? Estamos un poco perdidos. Largo y es tan bien cerquisísimo. Oye, qué lindo tu gatito. ¿Cómo se llama? Pedro. Como tú. ¿Cierto que la vaca se llama Marcela? Ya ves, ya ves. Oye, ¿qué animales nomás tienes? Guagra que significa toro. Misi que significa gato. Atalpa que significa gallina. Cuchi que significa chancho. Cuno que significa tonesto. Alco que significa perro. Bueno, muchas gracias. ¡Chao! 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 Ven, sin Aoki también pudimos aprender quichua. No lo necesitamos, ¡vámonos! Sí, sí lo necesitamos, ya, mejor vámonos rápido. Sí lo necesito. ¡Tah! Hoy aprendimos que Uywakuna es animal, Alco es perro, Kuno es conejo, Atalpa es gallina, Misi es gato, Guagra es ganado, ¿Y más Uywakuna, Taktián? ¿Qué animales hay? Ange exactamente! ¿Qué animales hay? ¿Qué hija en el espíritu? Gracias por ver el video.